¡Suscríbete al canal! Busca reducir la tasa de accidentes en el tránsito. La idea es disminuir el consumo de alcohol asociado a la conducción y difundir la campaña de control sobre alcohol que ya se ejecutó en las fiestas patrias en nuestra comuna, siendo una de las prioridades a nivel de la región. El año 2012 se implementó esto en algunas regiones de nuestro país y hoy en Chile se está ejecutando el programa a partir desde Arica a Magallanes. El año pasado se hicieron alrededor de 19.000 controles en la carretera y este año se dobló a 30.000. La tasa de accidentabilidad aplicada a este programa ya demuestra algunos resultados muy relevantes, como que el año pasado, el primer semestre del año, hubieron 151 accidentes y el primer semestre de este año hubieron 65, lo cual refleja que esto tiene una efectividad inmediata en el accionar de nuestra comuna. La idea es que se siga promoviendo este programa para que sigamos disminuyendo la tasa de accidentes en nuestro país.